El departamento de balística, que estudia las armas de biología, encargados de un genético de las diferentes muestras, el departamento... Vamos a probar en estos días que Norbert Feger, acusado en este hecho, acusado en esta sala, es autor responsable, y ustedes lo deben determinar, de tres delitos de asesinato. ...y las trayectorias de los disparos. Por último, el departamento. ...praticó las inspecciones que cometieron los crímenes en el masivo, que analiza los residuos de mis palos y las distancias... ...dado, porque dos de las víctimas eran, además, agentes de la Guardia...